El día en que entré al quirófano para hacerme el facelift o levantamiento facial. ¿Y tú qué vas a estar ahí adentro? Dísele al doctor que por favor le eche esta extra-tie. Entonces le pedí al camarógrafo que grababa que vigilara que el cirujano plástico Carlos Gullf me dejara bien restiradita. Esta era yo antes. Y esta era yo 19 días después de la operación. Ahora me veo en el espejo y digo, ay, ya me los quiero maquillar así todos los días. Ya no me puedo jalar lo que de aquí. Yo me acuerdo que me lo jalaba, ya no existe.